Te amo En el pasado Con el alma transparente Entre las manos Te amo Te amo Te amo Cuanto tiempo escapándole al destino Soportando la apariencia amor Y siendo amigos Encontré tu amor Dormido en mi camino Te amo Te amo Te amo Abrázame Respóndeme No me dejes caer Pues te amo ¿Para qué renunciar a esta realidad? Mírame, se te va la felicidad Te propongo inventar conmigo la libertad Ven callar Ven fingir Eso no va más Oh, ya no habrá Otra vez Oportunidad De empezar una nueva historia Vivamos ya Te amo Te amo Te amo Te amo Y no sé disimular ¿Por qué? Te amo Hoy no sirve dar un paso atrás Si al fin me cuentas Si al fin me cuentas Por querernos no me dimos consecuencias Te amo Te amo Te amo Te amo ¿Para qué renunciar a esta realidad? Oh, mírame, se te va la felicidad Te propongo inventar conmigo la libertad Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo